Moni Vidente nos externa sus controversiales premoniciones sobre la vida de la Chiquis Rivera, Gloria Trevi y Araceli Arámbula. Agárrese de donde pueda. Pobre de Jenny Rivera. Tal parece que su familia no la dejará descansar en paz. En exclusiva, Moni Vidente nos revela que la guerra entre Chiquis y Lupillo continuará ardiendo. Y lamentablemente, si la familia Rivera todavía sigue con los pleitos, Lupillo no creo que se vaya a querer juntar con su sobrina Chiqui. Chiqui se nos casa. Yo creo que se nos casa con el mismo niño que ha andado siempre, que se peleó. Yo creo que regresa para casarse. Oye, amigo Chona, ya hablando de matrimonios, ¿qué nos cuentas del de Gloria Trevi? Pues se dice, se rumora, se especula que se anda divorciando. Muy bien, muy bien, a la Trevi todavía sigue creciendo más que nunca. Tiene una luz muy fuerte. Ella ya superó todas las cosas a Dios por haber. Aunque digan que se separa, no creo. Armando sí es algo complicado. Pero Gloria ya tiene todo el colmillo a mis, ¿no? No se va a estar manteniendo muy bien, ¿eh? Y pues de una vez aprovechando la consulta, quisimos saber si por fin Araceli Arámbula dejará de llorar por la manutención de sus hijos. Yo creo que Alejandro Fernández le va a querer ayudar para levantarse, pero Luis Miguel es el sol, no se va a dejar. Pero otra vez se levanta Luis Miguel. Yo le tengo fe. Ahora que se vuelve a enamorar, completamente se levanta para finales de año. Que ahora, ahora sí se va a poder ver a los niños de Araceli. Y ya va a estar conviviendo con ellos y por fin le paga la demanda. Luis, me paga lejos. No seas gacho. Ay, qué cómica, muy bien. Pues sí, de repente sí. Y hay gente que dice, no, no sabe nada, pero sí ha dado varios clavos, varios zapatazos. Y lo que sí, pues estaría muy esperado la boda de la chica y sería definitivamente el evento y la boda del cine. Pues ya está pedida, ¿no? Ya fue Ángel del Villar a pedir la mano y todo, así que eso puede suceder en cualquier momento. Lo que no sé si pueda suceder es que el sol, pues, resurja. La verdad, la verdad, está un poquito complicado, Monividente. Ay, si le atira a Monividente, de veras que mis respetos y le hacemos un altar a Monividente porque yo también la veo muy difícil, pero bueno.